Y ya que estamos hablando de Deadpool, tenemos que hablar de su máximo enemigo, 2018, que después se hizo su pata. Bueno, alerta, spoiler, ¿no? Bueno, ya se sabe, además, mi tío Josh Brolin, que es un gran actor, tremendo actor, muy bueno, que este año ha sido sueño de las películas de superhéroes, ¿no? Sin ir muy lejos, fue el que dio la, digamos, la hora, tanto en Deadpool como el antagonista, como Cable, ¿no? Como Cable, para los que no hablan inglés. Y también, por otro lado, Pink. ¿A quién hizo, mi brother? ¿A quién? A ver. A Thanos. A Thanos. A Thanos, ¿ah? Con él, chasquido. De repente, ponme ahí la foto, brother. ¿No se parece? Yo creo que sí se parece. Sí le hacen bien la captura de movimiento y todo. Se parece, bueno, él es el que está detrás del villano Thanos, que ahora es un villano que ya lo comparan con Darth Vader, lo comparan con diversos villanos históricos del cine. ¡Suscríbete al canal!